Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Adri. Ya les he platicado en algunos videos que por fin, por fin, por fin, estoy cumpliendo de no fumar. No sé exactamente cuánto tiempo llevo, no sé si son cuatro o cinco meses. La verdad es que no estoy checando así el día a día, el primer mes y decía cinco días sin fumar, veinte días sin fumar. La verdad es que eso ya no lo tomo en cuenta. Para mí, lo único importante es que cada día es un día más que estoy dejando de fumar. Entonces, para mí, eso es lo que me importa, amigos, el día a día, ¿vale? Ya después estaré haciendo cuentas para ver exactamente cuándo cumplí el año, pero por lo pronto hay que festejar el día a día. El mérito que tenemos así, pienso que es lo más importante. ¿Quieres que te platique qué cosas han pasado a partir de que dejé de fumar? Pónganse cómodos y les cuento. Bueno, pues resulta que a veces pensamos que por dejar de fumar subimos de peso. Como podrán darse cuenta, ya traigo algunos kilos o libras de más. Y eso, pues no lo pude evitar, tal vez sí, no sé. Pero el caso es que estoy bien gordis. Resulta que muchas personas pensamos, dejamos de fumar, inmediatamente es igual a, dejar de fumar es igual a engordar. Y no es así. El dejar el tabaco no engorda. Eso no nos engorda. ¿Saben por qué subimos de peso? Porque empezamos a comer. Por ansiedad. No, ¿por qué? Porque el tabaco inhibe el apetito. Simplemente por ansiedad, al menos en mi caso, así ha sido. Entonces, ya les había platicado en un videoín que me llenaba mi dotación de gomitas, de esas chocolates de bolitas de menta también. Papitas, en fin, muchas golosinas, mucha botanita. Todo el tiempo necesitaba traer una gomita en mi boca para estarla como saboreando poco a poco. Pero son de las que tienen un montón de azúcar. Porque hay sin azúcar. Pero donde yo compraba mis golosinas, no vendían así. Entonces, tenían un montón de azúcar. Y con eso se me quitaba las ganas de fumar, la ansiedad de fumar. No me molesta si otras personas fuman. Tampoco es de que estén fumando y decir, ay, que me llegue el olor. No, amigos, para nada. O sea, si alguien está fumando, qué bueno. Es su gusto y punto. No me veo como muchas personas que cuando dejan de fumar, están jodiendo. Jodiendo, porque no encuentro otra palabra de, ay, están fumando, guacala, huele bien feo. Saludos a mi hijo, el nene, que siempre me decía así. Entonces, o, ay, ya no fumé, se hace daño. ¿Nunca has intentado de fumar? Muchas personas siempre cuestionan así, ¿no? Cuando ellos ya lo dejaron. Cada quien. Pero bueno, ahora sí, retomando el tema. Que quiero tratar con ustedes. Entonces, ¿qué consecuencias he tenido a raíz de que dejé de fumar? El sobrepeso. Ya les platiqué por qué. Porque estaba comiendo muchas golosinas. Entonces, pues yo decía, ay, sí estoy subiendo. Porque me daba cuenta en mi ropa. Sobre todo como en las lonquitas de aquí de, de la cintura y de la cadera y la papada. Es lo que subo. A mi panza casi no, no me sale vientre o estómago, abdomen, como le quieran llamar. Cuando subo de peso, se nota inmediatamente en mis cachetitos. Porque aunque he estado sumamente flaca, siempre he sido de cara llenita, de cara redondita. Pero sin papada. Y ahorita que estoy subiendo de peso, pues es la cara súper llenita. Una papada impresionante. Chéquense. Como de pelicano. Me sentí como un pelicano. Ahí está. Bastante papada. Que ese sí es mi trauma. ¿Por qué les he hecho mentiras? Y los gorditos de la cintura. Entonces yo decía, pues sí estoy subiendo de peso. Y en los videos, cada vez me sigo viendo como más gordita, más llenita. Pero pues ya ni modo. Ojalá que, digo, Mickey, me tomen desde arriba. Para que mi cara se vea un poquito perfilada. Porque a mí no me gusta estar usando contornos y todo eso. Porque ni me sé maquillar, ni sé usar. No la quiero regalar y que se vean como plastas o cosas raras. Entonces, hace unos días fui a una fiesta. Y entonces, me grabaron. Y me di cuenta, estoy de perfil platicando con un payaso mago. Un aplauso para otro aplauso. Muchas gracias. Me cayó muy bien desde que llegué y la vi. Me quiero regalar otro, ¿sabe por qué? Porque soy espectacular. Me la compartió Andy, ese video, esa parte la compartió Andy en el chat que tenemos. Y dije, no puede ser. No puede ser. No me gusté. Yo no voy a criticar a las personas que son de curvas peligrosas o talla curvy, tallas extras y demás. La verdad, yo no me meto con eso. O las que son excesivamente delgadititititas, tampoco. ¿Saben qué pienso? No es mi cuerpo, no opino. Si tú con curvitas o muy, muy, muy flaca, casi esquelética, te sientes feliz, te sientes bien y te gusta lo que ves en el espejo, está perfecto. Si te interesa tu salud, entonces como que ya tomas cartas en el asunto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en mi caso, van a ser esas dos cosas. Me preocupa mucho mi salud. Ustedes saben que sufro de hipotiroidismo. Entonces, es muy difícil para mí mantenerme en forma. A eso súmenle que dejé de hacer ejercicio. Entonces, que dejé también la rosticería, que eso me tenía como ocupada y andaba de arriba para abajo. Y ahora prácticamente no tengo nada que hacer. Entonces, estoy sentada o acostada y comiendo. Errores garrafales, si queremos estar en forma. Entonces, ya fui con Andy, nos inscribimos en un gym, en un gimnasio. ¿Y qué creen? Que ahorita están manejando un montón de promociones en un montón de gimnasios y de clubes. ¿Por qué suben de precio siempre en enero? ¿Por qué? Porque los meses anteriores estamos con posadas, preposadas, festejos, cenas prenavideñas, todo eso, cena de navidad, año nuevo, la roscadera. Y es todo eso que nos hace subir de peso, que tantas cosas que comemos que nos encantan. Pero les repito que nos hacen, pues, ganar unas libritas de más. Y entonces, los gimnasios se llenan y suben los precios cañón. Y entonces, la gente va los primeros días, pero después les empieza a dar flojera. Como en mi caso me ha pasado muchas veces, desertamos. Y entonces, pues, esos lugares empiezan a quedar vacíos. Y como siguen pagando renta, agua y muchos otros costos, empleados y demás, sueldos. Entonces, ¿qué hacen? Manejan promociones. Ahorita están justo, justo para buscar algún club que les quede cerca, algún gimnasio que les quede cerca. Y preguntar, ¿qué promociones manejan? A veces están dos por uno. Es inscripción anual, muy económica. Y ya no pagas nada al mes. Salvo algunas clases, por ejemplo, como natación o box y cosas así. Pero tenemos gratis Zumba. Tenemos gratis, este, no en todo. O sea, en algunos incluye todo. Pero en la que yo voy ahí, pues, el box no lo incluye. Y ahí sí me duele el codo porque son 1,500 pesos al mes. Voy a ver si puedo hacer un esfuerzo y pagarlo porque la verdad es que el box sí me gusta mucho. Y es un ejercicio súper completo, además de la natación que también es muy completo. Pero en fin, mientras voy a hacer Zumba y no sé, algunas otras cosas y aparatos y demás. Y a partir de hoy, de esta semana, voy a estar a dieta. Pero no dieta de matarme de hambre. Es más, como dice mi chef favorito, mi Juan Dí, comer saludable. Eso es lo que estamos haciendo ya a partir de hoy. Porque, al menos en mi caso, soy muy sonsacadora porque Andy Dogg quiere comer sano. Y estoy, oye, vamos por unos taquitos. Oye, ¿me puedes preparar unos sopes, unos hot cakes? ¿Podemos ir a cenar a tal parte? Hoy no tengo ganas de hacerte comer. Voy a ir por una pizza. Puras cosas que nos suben de peso. Entonces, ya quedamos los dos que vamos a estar yendo a hacer ejercicio. Y nos vamos a estar cuidando, pues, lo que estamos comiendo. Pero, de repente, sí voy a querer pecar. ¿Por qué no? Un postrecín con calorías y ni modo. Pero lo importante es que voy a estar haciendo ejercicio. No es lo mismo comer todo eso y estar sentada. Estoy súper motivada. Estoy muy contenta. Al fin me anive a inscribirme en un gym porque, pues, la última vez que estuve haciendo ejercicio fue antes de fracturarme mi tobillo. A raíz de ahí, pues, fue cuando dejé de ir y de eso voy a tener como seis años aproximadamente. Muchísimo. Entonces, pues, ahora sí me voy a poner en forma. Y quiero que, de repente, esténles grabando videínes de los aparatos que estoy usando, alguna rutina que me ponen, qué es lo que estoy comiendo. Porque les prometo que se van a dar cuenta en los cambios que voy a tener. Mis cambios tanto físicos como de acá, de acá y de todo. Porque a veces cuando estamos a dieta, como que nos ponemos medios neuras. Pero si hacemos ejercicio, como que ahí canalizamos todo y se va todo y estamos felices. ¿No? O también cuando empezamos a ver resultados en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestra piel, que nos vemos mucho mejor. Entonces, también eso nos motiva y nos pone muy felices. ¿No? Así que ustedes van a estar viendo los cambios poquito a poquito. Y si les repito, les voy a estar compartiendo qué es lo que voy a estar comiendo. De repente, así videos cortitos. O en el gym, qué aparatos uso, qué rutina me pusieron. ¿Qué ropa pueden usar sin gastar tanto? Porque a veces gastamos un montón por moda por querer quedar. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. En los clubes a los que iba y también en el último gym. Pues queremos estar al último grito de la moda. Y pues los tenis más nice, la ropa más nice. ¿Qué fue lo último que sacaron? Por ejemplo, yo cuando jugaba tenis quería la raqueta más cara, la más bonita, la más novedosa. También la ropa más novedosa. O sea, no, el chiste es ir con ropa cómoda, no invertir tanto para que no nos duele el codo. Porque parece increíble, pero a veces comer sano sale más caro. No sé por qué. No sé por qué. Todo lo que no tiene calorías, todo lo que es bajo en sodio, todo lo que es bajo en azúcares, es más caro. No lo puedo creer, pero así es. Entonces hay que saber qué comer para que no nos salga caro. Hay que saber qué ropa usar. Algunas prendas básicas que voy a comprar. Seguramente mañana. Y en un videoín ya les voy a comentar. Miren, esto es lo que compré para empezar a hacer ejercicio. Porque obviamente la ropa que tenía antes, pues ya no la tengo. Ya no la tengo, ya no estaba haciendo ejercicio. Pues para qué quería que estuviera ocupando ahí un espacio en mi clóset. Pero bueno, quiero que vean un poquito cómo estoy. Ya les mostré mi cara. Ya les mostré mi papada. Mis cachetitos. Vean los brazos. No sé si se alcanza a notar, amigos. Me voy a subir aquí nada más un poquito para que vean también. Pon las lonjas, lo gordito que tengo, todo lo gordito. Pero que le voy a echar muchas ganas. Así que si están de acuerdo en que les comparta qué rutina voy a hacer, qué voy a comer, qué estoy haciendo, qué ropa compré. Me lo dejan aquí abajito en comentarios para hacerles un videoín que les pueda interesar. ¿Vale? Y hasta aquí, pues les quise compartir esto. Espero que tú también te animes, que ustedes también se animen a llevar una vida más saludable. Les repito, ya no tanto porque nos digan si estamos gorditos o flaquitos. Lo importante es que nos sintamos felices. Yo no me siento ahorita feliz de ver que estoy subiendo mucho de peso, que mi ropa ya no me luce tanto. Y entonces, pues me quiero ver bonita, me quiero sentir ligerita. Quiero estar a gusto conmigo y que la del espejo me diga, ay, Diana y su Adri, qué bonita te ves. Es lo que quiero hacer. Así que déjenme aquí abajito en comentarios todo lo que se les pegue la gana hasta que he llegado el videoín y les mando un montón de besitos tronados en el cielo, aquí en la tierra y hasta la próxima. Bye.